hola familia que tal todo mi nombre es abel saldívar consultor de migración transmitiendo físicamente desde nuestras oficinas acá en spring y florida para el mundo pero con el corazón siempre a más de 90 millas de distancia en la habana cuba bienvenidos todos al canal pues bueno señores ya es noticia que los portadores del esta van a necesitar pedir una visa para poder viajar a los eeuu si es que estuvieron en algún momento con anterioridad en cuba ok en el vídeo de hoy voy a estar hablando un poco más acerca de esta noticia que salió hace poco a finales de la semana pasada voy a estar argumentando un poco más de qué fue lo que pasó voy a estar dando detalles de por qué fue que se tomó esta medida y además vamos a estar conociendo un poco acerca de qué cosa es el esta porque muchas personas me han preguntado con anterioridad qué es el esta en las preguntas y respuestas y no he tenido el tiempo no he tenido el chance de hacerle un vídeo completo a esto para que ustedes puedan entender mejor de qué va todo este asunto así que les recomiendo que se quede hasta el final que vea este vídeo porque lo que se va a hablar aquí es algo muy interesante incluso si usted si no es un problema que le ataña usted directamente si les recomiendo que vea este vídeo porque esta información es bastante importante bastante interesante a usted le convendría dominar este tipo de información así que no se vaya que comenzamos en instantes después de la pausa pues familia antes de continuar con el vídeo quiero recordarles que se pueden llegar a mi cuenta de instagram a ver saldíbal consultor de inmigración donde compartimos información que le puede resultar a usted muy útil para su proceso además todos los todas las semanas hacemos sesión de preguntas y respuestas y revisión de casos todo de manera gratuita así que es una oportunidad que les recomendaría porque ya pueden recibir cierto tipo de asesoramiento todo de manera gratuita sin ningún tipo de o sea no va a tener que estar pagando ni nada solamente se llegan al instagram de sus preguntas y se la vamos a estar respondiendo por allá también el día que toca revisión de casos le estamos revisando en los casos las personas todo de manera gratuita así que aprovecha esa oportunidad que no se va todos los días señores señores también si es la primera vez que ustedes ven uno de estos vídeos les voy a estar pidiendo que por favor se suscriban que no pierden nada con eso y si les puede aportar muchísimo pues familia desde finales de esta semana pasada entre viernes y jueves se supe la noticia de que los portadores del esta y van a necesitar a partir de ahora aplicar para una visa de turismo para poder ingresar a los eeuu si es que en algún momento estuvieron presentes en cuba y esta esta nueva regulación aplica para todos los ciudadanos que son nacionales de estos países que conforman este grupo que aplican para el esta que vamos a estar hablando de ellos un poco más adelante y también aplican para los cubanos con doble nacionalidad como es el caso por ejemplo hay cubanos que tienen nacionalidad cubana pero además son ciudadanos digamos españoles franceses alemanes etcétera a lo mejor muchos de ustedes que no están relacionados con el tema se preguntan y dicen bueno es bastante normal que para entrar a los eeuu uno requiere una visa así que no entiendo dónde está la noticia bueno pues no necesariamente es así y les voy a explicar ahora cómo funciona todo a ver existe algo llamado visa waiver program o wp esto en español viene siendo como programa de excepción de visa que le aplica a todos los ciudadanos de un grupo de unos 40 países que entran dentro de este programa que pueden viajar a los eeuu sin necesidad de aplicar a una visa de turista ellos pueden viajar a los eeuu ya sea por turismo por negocios por un máximo de 90 días sin necesidad de tener que aplicar a una visa de no inmigrante de turista ya sea b1 o b2 estos viajeros deben tener y déjenme ver si me sale un electronic system of travel authorization ok ahí me salió más conocido como esta o un sistema electrónico de autorización de viajes que más adelante vamos a estar explicando un poquito más acerca de esto para que usted lo entienda bien ahora algunos de los requisitos para poder acogerse a este programa de exención de visas son los siguientes número uno usted debe ser nacional o ciudadano de países como por ejemplo españa francia alemania grecia hungría italia etcétera pero no solamente de países europeos porque acá también encontramos por ejemplo a chile japón taiwán y corea del sur entre otros hasta alcanzar unos 40 países número 2 usted debe contar con un boleto de regreso si es que usted está viajando ya sea por aire o por mar o lo contrario si usted está viajando por tierra hacia los estados unidos desde canadá o desde méxico usted debe demostrarle al oficial de inspección que usted tiene los fondos necesarios para sostenerse durante toda su estadía en los estados unidos que debemos recordar que puede ser hasta un máximo de 90 días y número 3 usted debe tener un está válido ahora con respecto a esto para usted poder viajar bajo este programa usted debe tener una autorización según el sistema electrónico de autorización de viaje esta esta no es más que un sistema electrónico operado por la oficina de aduanas y protección fronteriza de los eeuu de américa y es utilizado para determinar la elegibilidad de todas estas personas que viajan bajo el programa de excepción de visas hacia los eeuu ya sea por turismo o por negocio para ser elegible para un ésta usted debe además de cumplir requisitos antes mencionados usted debe llenar una especie de formulario online que cuesta aproximadamente unos 40 euros por persona usted llena este formulario y debe tardar aproximadamente entre 24 a 72 horas y ya después de eso usted debe estar recibiendo algunas respuestas ya sea que se lo aprobaron o sea que se lo denegaron pero es bastante sencillo este proceso entonces ya más o menos con esta explicación que he dado ustedes tienen como una idea global de que es todo esto del esta cómo funciona etcétera los un poco los entre en contexto entonces ahora vamos a hablar acerca de la noticia para ver si la entendemos un poco mejor a ver si usted es cubano con pasaporte europeo o simplemente un nacional europeo o de alguno de estos 40 países que pertenecen a este grupo que pueden viajar bajo el programa de excepción de visas y usted ya bien sea cubano o haya estado en algún momento en cuba con anterioridad a usted se le va a solicitar o usted debe aplicar para una visa de turismo con el objetivo de poder entrar a los estados unidos o sea que su vesta ya no va a ser considerado o no va a ser suficiente como para que usted pueda entrar hacia los estados unidos sino que va a tener que aplicar para una visa de no inmigrante b1 b2 en la embajada americana de su país bueno esto no sale de la nada esto lo están aplicando porque como ustedes saben de desde el año pasado 2021 inicio del 2021 cuba fue puesta en la lista negra de los estados unidos como países patrocinadores de el té y lo voy a decir así como el té para que el algoritmo de youtube no me desmonetice el vídeo pero bueno debemos decir aquí que este tipo de regulación este tipo de ley no son para nada nueva esto se remonta desde el año 2015 con la ley de mejora del programa de excepción de visas y prevención de viajes de ya ustedes saben lo que significa esta ley indica que no son elegibles para viajar bajo el programa de excepción de visas las personas ciudadanas de países tales como corea del norte irán irak sudán o siria aunque también cuente con ciudadanía en algunos de estos países participantes del vwp además se incluyen también todos los ciudadanos o nacionales de los países participantes en el vwp que hayan viajado con anterioridad a países como los antes mencionados incluyendo libia somalia y yemen o sea que simplemente lo que se hizo ahora fue incluir a cuba en este grupo ya que como les explicaba desde el año desde enero aproximadamente el 2021 bajo la administración del presidente trump cuba fue incluida entre o sea fue incluida en esta lista negra de los países que patrocinan el té precisamente por eso lo que está haciendo ahora incluyendo a cuba en este grupo y solamente va a estar siguiendo las directrices las mismas directrices que se siguen para los demás países antes mencionados a ver esto quiere decir que por algún motivo se elimina el esta pues para nada si usted no es ciudadano cubano o si usted es nacional o ciudadano de estos países de estos 40 países que forman este grupo que pueden viajar bajo el programa de excepción de visas y usted no ha estado nunca en cuba pues usted simplemente puede seguir viajando hacia los eeuu mediante un extra usted no va a tener que estar aplicando ningún tipo de visa de turismo simplemente usted hace el proceso de su autorización de viaje electrónico suesta y puede viajar fácilmente hacia los eeuu ahora que va a pasar con todos estos cubanos o todos estos ciudadanos de estos países que ya viajaron con anterioridad a cuba cuyos éstas ya no aplican para viajar hacia los eeuu pues bueno aquí lo que va a pasar con estas personas es que simplemente van a tener que aplicar a una visa de turismo una visa de no inmigrante b1 b2 para poder viajar a los eeuu ya sea que su motivo sea el turismo o que sus motivos sean los negocios qué pasa si entré con un esta y me quedé en los eeuu bueno primeramente tiene que tener en cuenta que ahí usted estaría violando las condiciones de su autorización de viajes que no le permitiría estar en los eeuu por más de 90 días sin embargo usted pudiera arreglar su estatus en los eeuu bajo ciertas condiciones qué pasa si soy cubano y viaje con un éste hacia los eeuu y me quedé después bueno aquí básicamente se cumplen las mismas cosas que el ejemplo anterior pero con usted cubano al año y un día de haber entrado con un ésta usted pudiera ser elegible para ajustar su estatus basado en la ley de ajuste cubano si usted quiere conocer un poco más del funcionamiento de la ley de ajuste cubano le voy a estar dejando un vídeo por acá arriba donde usted se puede llegar y ahí explico un poco mejor en qué consiste cómo aplicar los beneficios etcétera de la ley de ajuste cubano pues familia por acá se los dejo espero que este vídeo les haya resultado interesante cualquier duda me la dejan en los comentarios y para más contenido de inmigración de calidad por favor suscríbase al canal antes de despedirme quiero recordarles que pueden llegarse a mi cuenta de instagram a ver salido al consultor no compartimos información que le puede resultar muy relevante e importante para su caso además todas las semanas hacemos sesión de preguntas y respuestas y revisión de casos todo de manera gratuita mi nombre es javier saldívar consultor de inmigración y desde ya les estoy extendiendo la invitación para encontrarnos en un próximo vídeo hasta entonces